Gracias amigos de Automassa, antes que nada por la entrevista. Nosotros somos una marca con mucha experiencia en el mercado peruano y a nivel sudamericano también. Y creo yo que una de las formas de poder enfrentar un mercado que ha tenido una pequeña recesión, primero tienes que ser creativo, muy creativo como marca, y entender un poco lo que el cliente está pidiendo y lo que no te está pidiendo también. El primer éxito que hemos tenido, producto de que en el primer semestre el mercado cae en 0,6 y que la mayoría de las cinco marcas del mercado solo aquí es la única que crece, crecimos en 2.5, es que hemos sido muy acuciosos en la elaboración del equipamiento y de la construcción de las plataformas de los automóviles que traemos. Por ejemplo, el segmento que más se vende en los automóviles es el Río, el segmento del Río. Vimos en esta conferencia de prensa que el Río le llevaba, de acuerdo a las inmatriculaciones, a su segundo competidor más de 1.000 autos en los primeros seis meses. ¿Cuál fue el éxito? Pues sencillo, nosotros hemos visualizado que la mayoría de marcas, en las versiones de entrada del Río, llámese Yaris, llámese Axel y demás, traen versiones muy estándar, con muy poco equipamiento. Nosotros quisimos hacerlo al revés. Entonces, parte del éxito del Río, por ejemplo, fuera de que gusta en modelo, gusta en espacio, es que la plataforma de equipamiento generó un efecto diferenciador. El Río de entrada no es un Río estándar, es un Río semi-full, que compite contra versiones que no tienen mucho equipamiento, por no decir casi nada, de otras marcas. El Río tiene lunas eléctricas, pestillos eléctricos, espejos eléctricos, dirección electrónicamente asistida, radio Kinect, con una tecnología que hemos creado en KIA en el sentido de que tengas una plataforma de apps completas. Otra es selector de televisión. Puedes ver televisión en señal abierta. Tienes cámara de retroceso. No vengo con aro 14, vengo con aro 15. Entonces alguien dirá, oye, ¿esta es la versión de entrada? Sí, esa es la versión de entrada. Por otro lado, hemos sido también muy agresivos en la diversificación de la red de concesionarios. Hoy día, KIA está participando en el 97,5% del territorio nacional en ventas. Esto no quiere decir que KIA esté en el 97% de las provincias. No. KIA está en el 97% donde está el mercado. Y eso ha hecho que en estos primeros meses del año, en estos seis primeros meses, KIA tenga una propuesta de cobertura de marca. Donde tú vas, donde hay mercado, hay una oficina de KIA con venta, con repuestos, con servicio, con garantía, con taller. Y lo otro, lo tercero es de que, parece mentira, pero es una realidad, es que a las personas les gusta mucho comprar un vehículo que les agrade visualmente también el diseño. Y eso es algo que también tiene KIA. Más de 44 premios en diseño. Ha ganado premios en el Red Dot y en el Design Award en la mayoría de los modelos de su línea. Y todo desde el fichaje de Peter Scherer, que es el ex diseñador de una marca como Audi, famosa, europea, alemana. Ahora ya 11 años en KIA. Y la parte final, nada más para concluir, es que ya ha habido tres años continuos de éxito en el GV Power, que es el tema de la calidad a nivel mundial. Y esto los peruanos lo han entendido. Han probado KIA desde muchos años y hoy, este año, ha venido la consolidación. Y por eso aquí ya le está yendo muy bien. Y es líder en la mayoría de segmentos donde compite. Líder en el Picanto, líder en el Río, líder en el Cerato y así sucesivamente. Yo pienso que lo que se ha creado es una fórmula ganadora. Primero el tema visual. El Cerato es un coche amplio, muy buena maletera, gusta mucho en diseño y de calidad ya comprobada. Bueno, el Cerato entró con una premisa muy buena. Tiene precio, tiene equipamiento, tiene calidad y tiene un argumento muy potente. Es muy económico en consumo y tiene una excelente reventa. En el Río, creo que ya es básicamente una puesta a punto donde me acuerdo que el segmento de taxi, en algún momento algunas personas dijeron, oye, no es bueno que el Río, que el Yaris, que el Accent se vaya del segmento de taxi. El segmento de taxi es un segmento que nace como una necesidad de mercado. Pero es el taxista, el hombre remis, el que realmente prueba la real valía del auto. El trabajo en extremo, llevándolos a horas de trabajo continuas, donde un vehículo normal no está preparado. Bueno, el Río ha roto todos los paradigmas. Recuerdo que hasta el año pasado el Yaris siempre ha sido el automóvil más vendido de Perú. Bueno, el año pasado el Río estuvo a punto de ganar la Yaris por 10 inmatriculaciones, 10. El que habla dijo, no, este año vamos a cumplirlo y en el semestre ya le llevamos mil autos al Yaris. De ventaja. Entonces, hoy día el Río tiene reventa, espacio, línea, que al peruano le gusta mucho, un alto nivel de equipamiento. Y creo yo que hay algo que no lo he dicho y que la gente lo busca. El Río tiene una apariencia mejor de lo que realmente cuesta. O sea, parece que fuera un vehículo upgrade, de una línea mayor. Y eso es algo que tiene el Río de ahora, que no tuvo la generación anterior. Que era un poco más pequeño, este Río es mucho más grande y mucho más espacioso. Entonces, ¿qué está haciendo Kia? En este primer semestre lanzó el Picanto Cross, que hoy día tenía una acogida muy buena a nivel de Lima y de provincia. Va a lanzarse el Río Crossover, que es un Río Crossover 4x2 con una plataforma de equipamiento espectacular de cara a esa categoría. Entonces, en la línea de Crossover ya tenemos productos de 13.000 y de 16.000 dólares, que van a cubrir una necesidad de mercado de las mini SUV que hoy día no cubría. Luego, en este segundo semestre, Kia va a consolidar la línea de 2019, tanto del Sportage como del Sorento. Y van a encontrarse, por ejemplo, con una Sorento 2019, con cajas de cambios de 8 cambios, que lo tienen gamas europeas de marcas de lujo, lo tiene un Sorento. Se van a encontrar con motorizaciones de 4 cilindros y de 6 cilindros con potencias de 270 caballos en un Sorento. Y se van a encontrar ya en el Sportage con un facelift para el último trimestre de este año, donde van a tener lo último de la línea de Kia y van a encontrar un Sportage con una línea más refinada, con una línea de aros distinta y con una plataforma de versiones espectacular para la categoría. Para finales de año y principios del 2019, viene la totalmente renovada Soul, que es un Crossover totalmente diferente al actual Soul que hoy día tenemos. Es decir, ya no tan cuadrada, con una línea más retro, que gusta mucho en mercados como el americano, llega con una línea distinta, que van a ver, me guardo esa primicia para enero. Y a partir de abril, mayo, junio y julio del 2019, van a llegar tres camionetas SUVs de segmento medio, que van a estar entre el Soul y la Sportage. Finalmente, ya la hemos lanzado, el Mojave, que viene a complementar esta línea de SUVs con una plataforma, me parece que ya Automas la ha probado, una plataforma grande, V6 270 caballos y un selector de 4x4 con High y Low, que es un poco lo que el peruano estaba buscando. Así que esa es un poco la estrategia de las SUVs que nosotros vamos a empezar a comercializar. El río Cross nace como una necesidad de los clientes. Los clientes nos han estado pidiendo vehículos Crossover que tengan la ventaja de que se vean Crossover, pero que realmente sea un Crossover, es decir, que realmente sea más alto en la altura libre del piso. Lima y muchas ciudades de provincia tienen muchas zonas agrestes. Y la gente lo que dice es, oye, yo quiero un producto que aguante, que aguante el maltrato que le voy a dar yo. Y que tenga toda la pinta de una SUVs. Entonces, el río nace con esa necesidad. Hemos querido tener un Crossover que llegue a las grandes mayorías. Es decir, no hemos querido tener un Crossover totalmente equipado para que el precio partiera en 20.000 dólares. Creo que sería injusto. Entonces, lo que hemos hecho en Kia es ampliar un poco la palestra de equipamiento y hemos dicho, ¿qué busca este segmento? Un motor económico. ¿Qué le llamamos un motor económico? Un motor menor a 1.500. ¿Por qué? Porque la gente de este segmento busca consumo de combustible. Dice, me voy a comprar un Crossover, pero quiero ahorrar en el consumo. Perfecto. Estamos trayendo el río Cross con el motor 1.400, que es lo que ya nos ha dado resultados en el sedan y el hatchback. Producto súper económico en consumo de combustible. Segundo, una plataforma de equipamiento amplio, pero desde la versión de entrada nuevamente, el cliente puede tener lunas eléctricas, vestidos eléctricos, espejos eléctricos, dirección electrónicamente asistida, radio Kinect con todas las apps que mencioné en su momento, con selector de televisión, con cámara de retroceso, con aro 15, con airbag. Es decir, la versión de entrada viene muy bien equipada. Y con un kit que ha gustado muchísimo. Yo les cuento, y esto es una influencia para aquí, hicimos Focus Group con clientes para presentarles opciones de Cros que podíamos traer. Hemos elegido las que los clientes han querido. ¿Por qué? Porque el Focus ha funcionado muy bien y, por ejemplo, ¿qué nos pedían? Oye, me gustaría que este nuevo río Cross tuviera una parte delantera con LEDs, vistosos, diferentes al producto del río tradicional. Bueno, hoy día viene con LEDs, con luces diurnas de LED. Otro aspecto era, queremos que tenga componentes de Cros por todos lados. Es decir, que se vea estéticamente como un Cross, que no sea igual al río Hatchback, ni en front y ni atrás al río Seat. Y también lo hemos traído. Nos ha pedido que esté muy alta, lo más alto posible. Hemos hablado con el fabricante y es así que ha venido con una altura de casi 5 centímetros, mayor a lo normal. Entonces, ahora viene mucho más levantado. Y luego nos ha pedido un rack muy vistoso. Y es así que nosotros le llamamos que el kit de Cross es algo que te diferencia, el que tenga una maletera muy amplia, pero por encima de todo, que el precio sea accesible de cara al mercado. Los clientes nos dijeron, y creo que nos basamos en función de los clientes, no quiero que cueste 19, 20 mil, 21 mil dólares. Queremos que cueste menos de 17 mil. Guau, dijimos, oye, vamos a hacer un esfuerzo. Y hoy el Cross se lanza en 16.990, equipado. Y si quieres financiar con una promoción nuestra de Santander, lo puedes tener hasta con mil dólares de bono adicional de descuento y mantienes. Y otra cosa que nos han pedido también, y así ha nacido y lo amplió, es que venga con transmisión automática. ¿Quieren automático? Bueno, también viene con caja automática. Entonces, un poco que lo que hemos hecho es ampliar la plataforma de producto, y ahora el Cross lo vas a tener en cuatro versiones. La versión semi-full y la versión full, pero ambas en mecánica y también en automática. Así que hay cuatro opciones para poder comprarse un Río Cross. Nosotros tenemos un producto muy exitoso. Hoy es el líder en su categoría, que es el K2 700 en su versión K2 500. ¿Por qué hemos ampliado la plataforma de producto? La pregunta es buena, Josué. Porque así como hacemos encuestas a clientes personas naturales, también lo hacemos a personas jurídicas. Y los clientes nos decían, oye, hay un tema agroindustrial que se está desarrollando mucho. Necesitamos productos de doble tracción. No queremos una pick-up que cueste 25 o 30 mil dólares. Queremos un producto que cargue más que una pick-up, 50% más que una pick-up, pero que cueste menos que una pick-up y que venga tan equipado como una pick-up. Entonces yo en las entrevistas les decía a los clientes, oye, ustedes piden de todo. O sea, piden que cargue más, que cueste menos y que venga más equipado. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Hoy día en KIA tú puedes tener el K2 500 en cabina simple 4x2, en cabina doble 4x2. O sea, tenemos un doble cabina en KIA. Y también lo puedes tener ahora en cabina simple 4x4 y el próximo mes en cabina doble 4x4 también. Entonces un poco lo que ha sucedido es que los clientes han dicho, oye, hay una plataforma de producto mucho más completa en la línea comercial de KIA. Y es así que las ventas nos han favorecido y que hoy día estamos número uno en el segmento. ¿Cuánto carga este producto? Carga 1.500 kilos. 50% más que una pick-up tradicional. Es una buena pregunta. Yo ya he pasado por esto hace muchos años. Lo dije en una entrevista adicional. Yo tengo 50 años exactos, de los cuales tengo 30 años de experiencia en autos. Entonces ya he pasado por esto. Entonces te digo que lo que sucede es sencillo. Creo que poco a poco se va a ir tendiendo a acomodarse el mercado. Es normal que haya habido un impacto porque ha habido clientes que en los últimos dos meses o tres, antes del ISC, han estado cotizando a precios anteriores. Y que ahora han llegado y se han encontrado con algunas marcas con stock antiguo, otras no. Creo yo que muchas marcas están cambiando su plataforma de productos como nosotros. Están cambiando los equipamientos y versiones para ser más agresivos. El que habla cree que lo que va a suceder es que va a haber una recuperación paulatina. Julio, agosto, septiembre. Julio va a ser en inmatriculaciones, que es la venta de junio, va a ser el piso más bajo. Las ventas de julio van a ser las inmatriculaciones de agosto. Y van a ir poco a poco subiendo, subiendo, subiendo. Este año no creo que recuperen versus el año pasado, porque como bien sabe Josué, en octubre y noviembre del año pasado hubo el efecto del motor show. Entonces hubo una sobredemanda con una venta estacional muy alta. Y yo creo que al final de año el mercado va a terminar cayendo en un 7%. Y Kia va a lograr un performance diferente de cara al mercado, producto de la estrategia que mencioné en la conferencia de prensa, que está basada en tres o cuatro pilares. La primera es lanzando modelos nuevos. Vamos a recuperar parte del mercado que cae y nosotros no. La segunda es siendo muy agresivo de cara al mercado, teniendo un financiamiento clave, que creo que es un poco lo que va a ayudar a que Kia mejore versus el mercado, como ya lo está haciendo. Lo tercero es mejorando la cobertura, es decir, va a llegar a más puntos de venta a nivel nacional. Y lo cuarto creo yo que también va a ser el lanzamiento definitivo de ciertas versiones que hoy día Kia no tiene. Me reservo el derecho a mencionarlo porque es un tema muy estratégico para poder llegar a más clientes. Creo que eso es lo que va a pasar un poco en el mercado. Una caída de un 7%, no los números que están hablando ahora en julio de 20, 18%, y paulatinamente recuperándose y veo un 2019 mejorando el mercado y creciendo al final del año. Yo pienso que todas las cosas pasan por algo y que uno tiene que ir afrontando el mercado en función a la necesidad de los clientes. En Kia nos estamos metiendo en segmentos que no participamos, es decir, la misma torta, si se reduce o se mantiene, pues Kia va a comer más de esa torta, ¿no? Y miro sí con optimismo y positivismo el mercado, ¿no? Bueno, antes que nada despedirme, José y Juan Carlos, muchas gracias. Gracias al equipo Automás por la entrevista. Amigos que me ven desde la tribuna Automás Digital, les quiero agradecer. Y aprovechar para que vayan a las tiendas de Kia a nivel nacional, hay una sorpresa para este agosto, una promoción espectacular. Vamos a estar con bonos de 3.000 dólares de descuento y si finanzas con Santander, que es nuestro partner de negocio, hasta 2.500 dólares de descuento adicional. Así que, amigos de Automás, visiten las tiendas de Kia, conozcan los productos nuevos que ya tenemos. Tenemos el Picanto Cross, el Río Cross, que va a dar mucho que hablar y próximamente los productos de SUV que estarán llegando. Gracias, amigos de Automás y será hasta la próxima. Hasta luego.